...surgió en 1973 y supuso una innovación mundial... ...en el sector de la orfebrería de la época... ...entonces se llamó joyería eléctrica... ...su creador Ramón Oriol ha restaurado ahora... ...los doce anillos eléctricos que revolucionaron... ...el arte de la joyería... ...y que durante más de tres décadas... ...han dormido en un cajón del taller de este orfebre singular. La joyería estaba estancada en aquellos momentos... ...entonces me gustaba intentar buscar cosas diferentes... ...una de ellas fue incorporar la luz... ...fue la época en que salió la fibra óptica... ...y eso fue lo que me dio un poco la idea de decir... ...por qué no vamos a poner luz en la joyería ¿no? Pero aunque la idea estaba clara... ...no era fácil ponerla en práctica. Sé cómo hacerlo al sueno... ...la pila del reloj me puede servir... ...me faltaba la bombilla, pues la encontramos... ...pero pensamos, bueno, esto en un collar... ...se puede hacer fácilmente, en un bloche también... ...porque se puede esconder la pila... ...pero era una sortija como la limos. Oriol fue de los primeros en utilizar bombillas de tecnología LED... ...la combinación de oro y de la tecnología eléctrica... ...elevaron el precio final de la pieza... ...hasta cerca de los dos millones de pesetas de aquel momento. Esto impidió que su precio fuera asequible... ...a todos los bolsillos como deseaba su inventor... ...defensor a ultranza de la orfebrería artesanal. La joyería para mí, el interés que hay en la joyería... ...es como el arte, ¿no? Así que el concepto sea interesante... ...y luego la realización, claro... ...que es muy importante, una realización bien hecha. Con motivo de este reencuentro con la joyería eléctrica... ...Oriol ha creado seis nuevos colgantes... ...de los que como todas sus obras... ...sólo realizará un número muy limitado de copias... ...y sólo por encargo. ¡Suscríbete al canal!